Oh na 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 na, yeah yeah Lali fuck me come again Oh na na na, yeah yeah El Comari Mira la vaco aro, si co pan co aro Mira fili co aro, mi ni chiu poranzaro Mira la vaco aro, si co pan co aro Mira fili co aro, mi ni chiu poranzaro Ya laba da poti da fini co aro Oji wa laba wa poti, ofini o poranzaro Bayi angari maki ngala gomanki Takwa ide hakaone fo vinotimi Ansiko for mivi inowodi Awa ansiko sukundu no ipo kachechi Ko awoni muchifoti fiu tifoni Awa sabu mahor beben fo vinofeti Hey Minala vaco aro, si co pan co aro Mira fili co aro, mi ni chiu poranzaro Minala vaco aro, si co pan co aro Mira fili co aro, mi ni chiu poranzaro Kwa awoni muchifoti fiu tifoni 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 fiu tifoni Kwa awoni muchifoti fiu tifoni fiu tifoni fiu tifoni Cono mi vio mago mi falada Awa joka mi labore mi vio ma capada Marikella jine ponopo tchema Calabira wa bebe moen kine Dadaroli mi vio a bebe hot kine Das elifin de a bebe fore La finirini ya bebe mas kine Cono mi tretine Y voy yo cono mi belchine Cono mi belchine Mami belchine La lipof cono mi jimene Hey yo Mira la mano con mano Mi copo en toano Mira finito aano El comodio en toano Mira No Mira 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 Infame 광 Ifame Quati Quati Gracias.